disculpe un banco por acá donde hay un banco por acá donde hay señor me regalé una salida a la cámara mira con cariño mira es una bromita nada más es una bromita señor señor un banco que haya por acá donde está necesitamos hacer un trabajito bueno donde hay un banco por acá donde hay un banco por acá donde hay un banco bueno un banco por acá donde hay que necesitamos hacer un trabajito donde hay un banco por acá no nos va a decir entonces no un banco donde hay un banco por acá bueno donde hay un banco por acá amigos espero que les haya gustado esta broma que venimos a grabar a san vicente pacaya no se olviden darle la de comentar y compartir y nos vemos hasta la próxima no 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 no